muy buenas muy buenas compañeros bienvenidos a estamos jugándose una vez más y si como veis en el título es un reto de intenta no reírte exacto aquí tenéis nuestros dos caretos para que os riáis de nosotros vamos a poner un vídeo que por cierto que hemos elegido nosotros ya sé que pedimos vídeos para este reto pero no lo vamos a poner porque no nos hemos visto que realmente hagan risa y bueno aprovechando este vídeo hemos preferido hacerlo de esta manera y vamos a pedir en este vídeo que los comentarios dejéis vídeos de este tipo que realmente os parezcan muy buenos para reaccionar a ellos para hacer más retos de este tipo y también comentar vídeos para hacer reacciones a ellos que no hacen falta que sea de risa a lo mejor un trailer de una película que mole mucho o cualquier cosa así viral o lo que sea pues lo dejáis en los comentarios algo que os parezca interesante pues las reglas son las siguientes el que se ría tres veces pierde así sin más aguantarás o qué hombre yo espero aguantar y tú aguantarás yo voy a aguantar mucho pues nada vamos a empezar este vídeo pues vamos y nos estamos leyendo un poco ya no no serios total sonreír vale reír no totalmente serio sobre vale sonreír pero la risa eso es perder ya carcajada perder exacto vamos allá ahí estamos empezamos allá vamos la intro no no es intro no sólo he visto más vídeos de risa vale vale y bueno esto lo conozco así que si yo también lo conozco menudo golpe muy inteligente buena capa de hielo y este también lo he visto tú no yo no aguanta eso no ha visto el nuevo no tiene mucha gracia no no creo que sea este vídeo está a secas tiene que pasar algo diferente yo espero que sí porque si es esto está muy visto ya en su día sí me reí Ah, pues no. Y bueno, no tiene tiempo ya este vídeo. Este es antiguo, ese es más antiguo que el otro, eh. Muy bien, muy bien. ¿Atra vez? Ya lo hemos visto. Ya te he visto en tu momento. ¡Vuela! No, o sea, a mí de mucha risa eso no me va a hacer, sinceramente. ¡No, hombre! ¿En serio? O sea, que parece que ha sido muy... ¿A qué le has hecho el mismo que ha hecho este vídeo, eso? Sí, sinceramente, los vídeos absurdos son los que más risa me hacen. Me han liado por tal de hacer eso. ¿Estás llorando? Bueno, ¿cómo se le ha traído un montaje, eh? Vale. Entre las frutas, entre la flauta y eso, joder. No puedo con ese, ya lo había visto, pero es que no puedo con ese. He perdido yo ya, él me ha leído diez veces ya. O sea, he ganado yo. Pero ya vamos a acabar de ver el vídeo. Con el perro es que no puedo y es una imagen solo. ¿Y con esto no puedo? ¡Hostia, nada, nada! No, por favor. No, por favor. Igualmente intenta no reírte, eh. Ya, ya, ya. Prepárate para el jefe final. ¿Qué dices? Lo pintas como un jefe final. Vamos a ver. Serios. Serios. Joder. Menos mal que... Al final me he río más de tres veces, pero... Pero te he ganado, es lo importante. Sí, me he reído yo las tres veces antes que tú. Y nada, ya como ha acabado esto, mira que sale otra Brock Lesnar aquí. Que casualidad, eh. Que sabiendo que nuestro canal es mucho de lucha libre, y mira como ha salido ahí. Es cosa del destino. Pues nada. Pues nada, esperamos que os haya gustado este vídeo de agregación y de reto a la vez, que nos hemos retado y he ganado yo. Y nada, dejadnos en los comentarios vídeos para hacer este reto de no reírse, pero que penséis que sean incluso mejores que este. Buscar un vídeo buenísimo, porque en este hemos aguantado bastante. Bueno, al final está lo mejor realmente, eh. Sí, le han dejado a lo último lo mejor. Yo incluso he pensado, digo, vaya vídeo más lineal, porque no tenía chispa, no tenía chispa, pero a lo último ya no la han colado bien. Al final sí, y al final me he reído yo las tres veces, mi hermano a lo último también se ha reído bastante. Y bueno, que sirva este vídeo como inicio de un cúmulo de vídeos tanto de reacción como vídeos de risa. Y buscar el vídeo que nos pueda impresionar o que nos haga reír, pero a carcajada limpia y buena. Pues eso, dejad en los comentarios vídeos que hagan incluso más risa que este, que no ha estado mal por el final, pero yo creo que a lo mejor lo podéis superar vosotros. Sí, se puede mejorar y mucho. Y aparte, también como hemos dicho al principio, dejad en los comentarios vídeos para reaccionar, que no sean de risa. Pueden ser trailers, pueden ser, yo que sé, un vídeo viral, que sea algo... Cosas para reaccionar, que simplemente os interese ver nuestra reacción. Exacto, vídeos que incluso, por ejemplo, por poner un ejemplo, se ha descubierto una nueva especie en el mundo. Pues eso también. Pues exacto. El trailer de una nueva película. Todo, lo que queráis. Lo que os llame mucho la atención. Y si consigueis también muchos likes, sobre todo, sobre todo para los de reacciones, pues aún más lo haremos. Exacto. Y nada, que esperamos que os haya gustado este reto de Intenta No Reírte, en el que he ganado yo lo vuelvo a repetir. Pues nada, con esto, nos vemos. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!